Y llegó el verano, la estación más esperada por todos, porque tenemos vacaciones, podemos salir a pasear, conocer nuevos lugares, lo máximo. En esta oportunidad, nos han recomendado un nuevo restaurante. Dicen que la comida es espectacular y que también nos ofrecen unos tragos buenazos. ¿Saben cómo se llama? Este restaurante se llama Juanjo's Restaurant y en esta oportunidad lo vamos a conocer. ¡Acompáñenme! Ahora sí nos encontramos con Juan en su restaurante que nos va a contar un poco de su historia. Juan, ¿cómo estás? Hola Leila, ¿qué tal? Bienvenida a Juanjo's. Cuéntanos, ¿cómo es que has inicio a esta idea de poner un negocio que sea específicamente un restaurante? Leila, esto surge hace muchos años, ya siete años, justamente matriculando a mi hija a la vuelta de la esquina. Había una cevichería al paso, me siento a tomar, a comer un cevichito ahí y de ahí entonces nació la idea de por qué no hacer algo propio. ¿Y por qué decidiste ponerle Juanjo's? Me imagino que por tu nombre, por ahí va la historia. Juanjo's nace porque quise registrar mi nombre y parte de la familiaridad que tengo con un hermano. Entonces con un hermano como mi hermano se llama Jorge, ¿por qué no hacer el nombre propio Juanjo's? Entonces decidiste que tu nombre y el nombre de tu hermano los iban a fusionar y colocarlos para que sea su marca principal. Así es, efectivamente. El dato que me pasaron, me dijeron que también en día de tarde, de noche, a cualquier hora yo podía venir. Así es Leila, el restaurante está abierto desde las once de la mañana sin cerrar hasta las doce de la noche, días de semana. Y fines de semana un poco más, obviamente, ¿no? Juan, me dijiste que podía venir a comer acá en la noche. Cuéntame, ¿cuáles son tus platos fuertes que me recomiendas para comer y romper la dieta? Así es Leila, como te estaba venía contando, que por las mañanas estamos atendiendo todos los días y por las noches también. Con una nueva alternativa que son los anticuchos, el chancho al palo que está súper bueno y la pancita con molleguita. Que es un mixto espectacular. Te recomiendo, pruébalo. Uy, se ve buenazo, pero romperé la dieta. Uy, Juan, me pones en apuros. No importa, pero voy a pedir que me ayudes. Sosténme un ratito el micro para poder probar. A ver, vamos a probar qué tal es tu chancho al... Este es chancho al palo, ¿verdad? A ver, vamos a probar. Te invito a que pruebes tus molleguitas o pancitas, ¿está? Te lo recomiendo. A ver, vamos a probar por acá. Realmente esta comida es de los dioses, Juan. Prueba el corazoncito, el anticucho. El famoso anticucho que ya es plato bandera aquí en Juan José. A ver, vamos a probar. Todo está muy rico, Juan. Y para bajar tenemos una buena barra detrás. Es un gran bartender, el señor Joey, que les puede invitar aquí lo que ustedes quieran. Te invito, ya que estamos en la semana del chilcano, a probar un rico y delicioso chilcano preparado por Joey, nuestro bartender. Buen provecho. Salud, Juan. Salud, vamos a probar el rico chilcano. Juan, te voy a pedir que invites a todos nuestros amigos figuranos del Perú que vengan a visitarte. ¿Dónde podemos encontrarte? Así es, estimados. Nosotros somos Juanjo, una empresa nueva aquí en el mercado de Los Ejidos del Norte, en el kilómetro 1.5, carretera Los Ejidos del Norte. Van a encontrar Juanjo Restaurant, donde encontrarás los mejores platos de la región. Aquí en Piura, ya sabes, piurano, tienes una nueva opción. Juanjo Restaurante, por las noches anticuchería. Los invito. Juan, dame una referencia para llegar rapidito a Juanjo sin perderme. Mira, hace práctica. Llegas a la UPAO a medio kilómetro. Ahí estamos. Cerquita de la UPAO, rapidito. A dos minutos del centro de Piura. Perfecto. Juan, y si queremos ubicar todas las páginas en las redes sociales, en Facebook, ¿cómo te encuentro? Claro, nos encuentras como Juanjo Restaurante. Vas a encontrar horario de atención, teléfonos de contacto y nuestras grandes promociones que les tenemos para ustedes. No se olviden, chicos, que pueden encontrar las mejores parrillas de Piura en Restaurante Juanjo, en kilómetro 1.5, de carretera Los Ejidos. Pueden venir a disfrutar de estos platos, están buenazos, de verdad se los recomiendo. Y además disfrutar de unos ricos traguitos aquí. ¡Salud, Juan! Y conmigo será hasta una nueva oportunidad en Donde Vamos Hoy.